En medio de la tristeza de familiares y amigos se llevaron a cabo las honras fúnebres del exalcalde del municipio de Los Patios, Julio César Galvis, un líder político que deja un gran legado no solo en su partido liberal, sino también en las nuevas generaciones de esta localidad. Sus compañeros de Corpo Honor, donde se desempeñaba como subdirector de planeación, también hicieron parte de este último adiós. La Eucaristía se realizó en la Iglesia San Paul, en el barrio Pizarreal, donde nació y creció. Autoridades locales y regionales acompañaron a los familiares de Julio César Galvis.